Orlando Luis Pardo Lazo estrena su podcast en nuestro espacio. El lunes que viene comienza a transmitir por nuestro canal a las nueve de la noche. Bueno, nueve no, creo que es más tarde. Es un podcast bien bohemio, bien profundo, bien rico, bien sabroso. Y apuesto y todo lo demás. Excelente a todos los amantes de la buena lectura, de la poesía, de la prosa, del verbo. Van pasando. Óyame, el que ve el podcast de Orlando tres meses se puede considerar una persona con una cultura importante. Porque usted va a conocer a los principales exponentes de la literatura, la poesía, todos los géneros. Óyame, del mundo entero, del mundo entero. Así que ahí nos vamos a ver en ese espacio tan maravilloso de debate, crítica, meditación, chisme, chisme en el buen sentido. De que siempre en la entre los escritores, entre la farándula intelectual dicen que fulano y tal y siempre alguna cosilla de esas también se abordarán. Hay chismes de Martí, de Maseo, eran humanos. Entonces, bueno, y qué rico dormirse después de escuchar un buen poema que te deje inspirado. Así que los esperamos a todos en este espacio de Orlando Luis Pardolazo, que lo va a seguir promoviendo, impulsando en su canal, pero va a sumar a nuestra comunidad a este proyecto. Orlando, dos cosas. Sí. Hay dos buenas noticias que nos traes hoy y que me gustaría compartir con la gente. Yo te iba a pedir permiso, pero no me dio tiempo. Te iba a decir, por si no podías venir, yo puedo compartir el mensaje que tú me mandaste. No sé lo que me ibas a decir, pero ya te tengo aquí porque es tan alentador, tan dichoso lo que tú me cuentas en ese mensaje que a mí me gustaría que lo primero que hablemos hoy sea darle a todos nuestros seguidores, que además se conectaron muchísimo con la realidad que estás viviendo, con la reclamación legal para poder tener acceso a tu a tu hermosísima criatura y que eso ha tenido ya un primer desenlace. Entonces, cómo está la cosa? Sí, muy brevemente, Eliese, porque tú sabes los temas legales como son. Y además que queremos representar bien a la otra parte también que no es aquí. Una jueza, todas las personas de este canal que contribuyeron y de tantos otros canales, gracias a ti, una jueza de los Estados Unidos de América ha dictaminado de que ha sido muy mal el hecho de que yo no haya podido ver a mi bebé desde julio del año pasado y ha dictaminado que yo debo tener acceso a la bebé de custodia total, 100 por ciento por una semana, donde yo tengo que reconectarme espiritualmente con esa bebé en mi espacio, en mi donde yo lo decida, en el lugar apropiado para mí. La jueza no me pidió ninguna condición habitacional ni médica, todo este miedo del virus ni de nada. La jueza cree que yo soy un papá amante, cree que la bebé necesita un papá que la ame y simplemente ha dicho, mira, esto ha sido demasiado brutal para ti. Tienes una semana completa con la bebé de manera temporal porque el caso de custodia está todavía en proceso, no ha podido avanzar por, bueno, mecanismos de la defensa del otro, de la otra parte de los abogados, etcétera. Pero por eso mismo los gastos han sido tan brutales de mi parte, porque han demorado el caso innecesariamente y por primera vez una jueza ha dicho, toma a tu bebé y vas a tener todo el apoyo policial, desafortunadamente, ¿no? Cuando uno recuerda las imágenes de Lian, vas a tener todo el apoyo policial necesario para esto y todas las personas de la familia que se quieran involucrar para ayudar están bienvenidas a hacerlo. Pero la custodia va para ti por una semana, que es como decir nada, pero va a ser muy importante como un mensaje de que los derechos paternales en Estados Unidos, tal como los derechos maternales, están garantizados. Y me dio, ayer me dio como un ataque de amor a los Estados Unidos, al sistema legal, esta jueza, una muy joven, afroamericana, divertida, con un nivel de rigor, no dio nada, nada que fuera injusto, ni para mí, ni para la otra parte. Y le está proponiendo a la otra parte, a la mamá, la mamá querida, de la bebé querida, le está proponiendo que venga cuanto antes, en una semana, para tener un debate en corte que no hemos podido tener. Y se lo está proponiendo de esta forma. Mamá, la bebé va a estar con papá. Por favor, venga a corte, porque lleva ya usted 10 meses sin venir a corte. Venga a corte y vamos a declarar esto para que sea justo para ambas partes. Y si mamá no viene a corte, queda muy claro que mamá está renunciando a los derechos sobre la bebé. Esperemos que esto no pase, porque yo estoy luchando por mis derechos como padre para poder garantizar que la bebé tenga una mamá y un papá. Yo no quiero que la bebé esté sin familia, ¿no? De hecho, la bebé va a tener dos familias. La familia de papá, cuando papá haga familia, y la familia de mamá, cuando mamá haga familia. Y entonces, bueno, un momento delicado, pero la jueza, gracias a todos ustedes, una vez más, ha dictaminado a favor de que papá, Orlando Luis Pardolazo y su bebé, pues tienen todo el derecho del mundo de reunirse esta semana, que va a empezar el lunes próximo. Bueno, hoy tú empezabas el mensaje que me enviaste, que bueno, lloré en el carro y todo. Fue tan alegre porque tú estabas en ese estado de éxtasis y decías un preso. Tiene derechos paternales. Si un pobre tiene derechos paternales, una persona bajo un puente se tiene derechos paternales y así no. Entonces nadie puede quitar ese derecho. Y qué bueno. Eliezer, esto ha salido de conocimiento legal que ha ido accediendo. Tal vez hasta haya que crear un espacio, un programa para hablar de estos temas, derechos maternales y paternales. Te digo más. Un hombre o una mujer que no sean exactamente buenos ciudadanos, porque un preso puede ser un buen ciudadano, cometió un error, un problema fiscal. Personas que no son buenas, que la sociedad no, mientras sean buen padre y buena madre, todavía le asisten derechos paternales. Tal vez no le van a dar la custodia del bebé. Tal vez tiene que ser mediado, visitado. Hay personas que tienen que hacer pruebas de drogas semanales porque son adictos a las drogas. Y para ver al bebé tienen que hacer una prueba de droga para estar limpio. Pero no pierde una persona de cualquier calaña moral, no pierde los derechos paternales. Y la jueza se indignó mucho de que una persona de una buena reputación haya perdido los derechos o se los hayan arrebatado como fue en este caso. Se indignó mucho, mucho, porque la idea es nosotros muchas veces llevamos a los bebés, a las familias, a las cárceles. Ahora con las condiciones del coronavirus, con mucha restricción y con baja frecuencia. Pero el hombre que está preso y la mujer que está presa no pierde su humanidad como nos pasa en el totalitarismo. Sigue siendo un padre y un padre amoroso. Y cuando salga de esa cárcel, si todo va bien y si no es un peligro para el bebé, inmediatamente recupera una serie de derechos. Tal vez la custodia, hay que mediarla, etcétera. Ahora usted pierde esos derechos cuando usted es un peligro para su criatura. Inmediatamente los pierdes, claro, o cuando es irresponsable. Bueno, me recuerda esto que me estás contando de cómo la ley americana ampara y digamos respete ese derecho a rajatabla. Lo de Leal lo mencionaste, pero hubo un espía que se le hizo un proceso de inseminación. Que aquello fue una operación tremenda para que aquello fluyera de la manera que cuando él salió de eso, ya la niña había nacido y todo. Y todo eso, dime tú que era Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba. Le diga la seguridad del Estado, no, pero el tema es que él tiene una novia fuera de Cuba y que hace falta que cooperen con él para que él. Imagínate tú, ya que y aquellos estaban presos por espionaje, traición a lo peor. Allá lo hubieran fusilado inmediatamente y aquí hasta le permitían todo eso. La loma de carta que recibiendo el mundo entero. Programas de radio hacían desde la cárcel, programas de radio que no eran en vivo, creo, pero grababan y se hacía un programa de radio desde la cárcel también en algún momento. En la mesa redonda de Cuba, que después esa mesa redonda hasta la quitaron porque la gente, imagínate, en la mesa redonda de Cuba se estaba quejando un abogado de ellos porque llevaban 22 días comiendo pollo y estaban llamándole a eso una especie de tortura. Tú sabes lo que es que es pollo, 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 pollo en la cárcel. Eso lo dijeron en la mesa redonda de Cuba. No, pero no solo eso, la carne de red nunca se la sazonaron, que eso es un tema también que tenemos pendiente una reclamación oficial del, no, en serio, del Minrex, hay una reclamación porque no le sazonaban la carne. No, no, Chucho, Chucho, los estaban obligando, los estaban obligando a comerse con el sazón de Goya y ellos no eran republicanos, ellos querían comer con otro sazón. Era eso, algo de sovia, algo de sovia. Bueno, yo creo que lo bueno de todo es enviar, bajar los humos y los egos y las cosas y que se entienda de una vez y por todas en este mundo que los problemas de la pareja no hay que convertirlo en problemas con los niños. Se acabó la pareja, se acabó, perfecto, se acabó el amor, se acabó todo, pero la responsabilidad compartida en el crecimiento sano, estable, mental y físico de ese bebé es compartida. Está así, no jodas, ni de un lado ni del otro. Coopera, ayuda, conversa, comunícate, entendámonos, es lo que hay. Y también, vaya, que estamos hablando de este tema, una línea nada más, hay mecanismos en Estados Unidos donde si usted tiene una aversión, o sea, mira, yo no quiero hablar con mi expareja, por ejemplo, o la expareja no quiere hablar conmigo, hay muchos mecanismos legales, Eliezer, donde usted puede mediar el proceso con aplicaciones, etcétera, donde usted nunca le habla a su expareja, le habla a la corte o a un mediador de la corte y la corte le comunica y si la pareja le dice sí, usted recibe el sí y así nunca, nunca, nunca tienes que volver a hablar con tu expareja si no lo desearas, porque hay situaciones de violencia doméstica y la pareja se separa en condiciones terribles, ¿no? Y entonces, cuando eso ocurre, todavía hay un mecanismo para que los padres sigan colaborando si no quieren hablarse más, que sería un caso muy triste, ¿verdad? Orlando, vamos a la segunda buena noticia. Vienes también para nuestro canal, vas a seguir en el tuyo, pero vas a transmitir también para toda nuestra comunidad este maravilloso espacio de cultura, de literatura, poesía, de conocimiento, pero también de divertirse, de pasarla bien, ¿qué tienes, a qué hora, cómo es el espacio para que un poco la gente lo espere el lunes y pueda participar? Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ti personalmente, a todo el equipo de trabajo tuyo y al canal Eliezer Ávila por esta invitación. A partir del lunes, bueno, para las personas que están acá en el chat que son habituales de nuestro espacio, Noches, en que Cuba no existió, nuestro podcast de poesía, un podcast casi estilo radial, pero donde yo estaba apareciendo ahora a la luz de la luna, nocturno, este podcast de poesía se va a transmitir simultáneamente por el canal, bueno, por este canal donde ustedes son familia y son miembros del canal, etcétera, Eliezer Ávila. El horario normalmente es pegadito a la medianoche, pero vamos a estar empezando sobre las 11 de la noche. A mí me gustan las horas simétricas. A veces yo digo 11 y 11 de la medianoche cubana o 11 y 1 de la medianoche cubana. Es una manera de fijarlo en la mente, ¿no? Que llegas un poquito tarde y estás en casa todavía, pero sobre las 11 de la noche vamos a estar transmitiendo una hora, una hora y media, un programa tarde, un programa que sí, que usted puede cerrar los ojos, escuchar poesía, pero puede verme también a mí, que trae invitados, poetas contemporáneos cubanos y que tiene un día de absoluta xenofilia. Es el amor por el otro, el amor por el extranjero. Es un huevo mío para contestarle a la palabra xenofobia, ¿no? Y son las noches en que viene un poeta extranjero, que siempre yo digo, los poetas extranjeros son los más cubanos, porque cuando nosotros, no sé, el poeta griego Cavafis, Cavafis en Cuba fue popular porque circuló en unas edicioncitas revolucionarias. O sea, muchas veces los poetas extranjeros que yo traigo son en realidad poetas que los cubanos conocimos en diferentes décadas porque circularon mucho en Cuba. Por supuesto, Borges, por la edición de Casa de las Américas, etcétera. O sea, siempre los poetas, sobre todo latinoamericanos, de habla hispana, pero hemos hecho algunos podcasts donde yo leo la poesía original de Allen Ginsberg, de Garragan Poe, de cualquier poeta cubanoamericano, Richard Blanco, y lo vamos a leer en el original del inglés y en la traducción. Por supuesto, hablamos de cultura, de poesía, no es una clase de... No es una universidad para todos, no es una universidad para todos, pero es una manera de que, yo siempre digo, la crispación del día es importante, nuestro deseo de la libertad, de debatir, de marcar una pauta y que el régimen cubano esté a la reactiva, en este momento hacemos una dejación de eso. Y los poetas comunistas, o que colaboraron con el régimen, están también... son parte de la poesía, lo traemos acá, hablamos de ello, lo preguntamos un poquito cívicamente, qué necesidad tenía este escritor de hacer esto, qué necesidad tenía este escritor de desconocer la censura y la represión en Cuba, pero miren este poema de amor. ¿No te enamorarías tú con este poema de amor de Nicolás Guillén? Yo creo que es un poema magnífico, ¿no? Y así, entonces como que es una manera de acabar, de abrazar profundamente desde el campo literario, desde la poesía y desde la cultura, entendido en sentido amplio, todo lo que se ha escrito o pensado en Cuba, desde que Cuba es Cuba. Si aparecieran algunos poemas Siboneyes o Taíno, los traemos también, o sea, Espejo de Paciencia, que tal vez sea un poema medio inventado, pero bueno, hasta los poetas románticos del siglo XIX, los poetas republicanos de conciencia cívica, los que se opusieron a la injusticia en Cuba de la República y los que se opusieron y los que estuvieron, bueno, pues ya en el proceso del comunismo cubano. Todo el mundo está bienvenido a este, es como acabar de fundar un siglo XXI donde todos podamos entendernos en el territorio de la noche, en el territorio de la intimidad, porque estamos en casa, yo respeto mucho que las personas me están dejando entrar probablemente en su alcoba a esa hora de la noche, en su cámara nupcial y a esa hora de la noche, pues desde ahí les hablamos para la familia, pueden tener un bebé en la cama para la familia completa. El lunes yo voy a tener la notificación puesta. Sí. A lo mejor digo, hostia, ¿qué haces hablando aquí? Estamos ahí en el teléfono. Bueno, a mí me parece que hace falta programas de esa hora, porque si no, uno se pone en lo horrible de Instagram. Sí. Ahí, ahí, como yo que el otro día, yo estoy en varios grupos de WhatsApp con varios socios. Tú sabes lo que nos mandamos los socios por WhatsApp. Pa, 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 qué sé yo. Y es muy fácil en WhatsApp meter el dedo y cuando le das dos clics. Ahora va así. Es como si le dieras like y si le das al like es como que lo sigue. Es una historia. Yo no entiendo muy bien cómo funciona eso. Y el otro día estábamos jodiendo un videíto para que ir para allá. Y bueno, eso, eso en Instagram, dos de la mañana, un sábado. Y Instagram está conectado con Facebook. Se te refleja una cosa en la otra. Y después todo lo estaba diciendo que si yo seguía, primero yo sigo lo que me dé la gana. Claro. Y soy libre de seguir y de hacer y de gustarme y de ver lo que yo quiera. Para que no estoy en libertad. Cero, cero tema, problema con eso. Pero lo que te digo es que uno se pone bisco y chiqui, 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 chiqui con eso. Sin embargo, estar escuchando una poesía de calidad, una cultura, un poema, una historia. Oye, eso hace falta. Hay un vacío que yo creo que tu podcast, por eso creo que es tan justo que le llegue mucha más gente. Nos vamos a enamorar a esa hora de comprar libros de nuevo. Probablemente, digamos, de quién voy a la biblioteca y me compro el libro y lo disfruto mucho más. Así que gracias por aceptar la invitación, Orlando. Y sé que va a ser un espacio tremendamente exitoso. Así que ahí te espero el lunes. Muchísimas gracias. Las audiencias nocturnas, ya con esto me retiro, las audiencias nocturnas siempre son reducidas. Pero yo he descubierto, por ejemplo, Eliezer, que según va avanzando el podcast y se van quedando dormidos nuestros hermanitos aquí en América, llegan los de Europa y amanece Europa y amanece Alemania. Y de repente tenemos personas conectadas en Australia y personas conectadas en Japón, como Adrián Cabrera Succo, que todos los días está en la tarde japonesa del siguiente día. Y dice que bueno, yo termino el día de trabajo escuchando a este tío, caminando con unos audífonos por las calles de Osaka. Y parar es la tarde, aunque yo estoy despidiéndome en la madrugada, en la hora cero cubana. Así que es una manera de que todos los cubanos del planeta nos conectemos a la hora cero en que empiece el día. Nos vemos a esa hora y después de esa misma medianoche nos volvemos a ver. Mira tú qué truco he hecho. Puedo ver a las personas dos veces en el mismo día con un solo podcast, no a las 12 y 12 de la medianoche, pero ya y a las 11 y 11 de esa medianoche del siguiente podcast. Así que nuestros hermanitos ahí siempre nos sentimos que estamos, amanecemos y nos despedimos del día juntos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Orlando, a los europeos le encanta la poesía. Los cubanos que viven en Europa casi todos tienen un alma buemia y tal y tal y disfrutan mucho esas cosas. Orlando, gracias por todo. Nos vemos el lunes y para adelante que esto no hay que lo pare. Gracias. No a la hora que mataron a Lola, sino a la hora que mataron a Castro. Vamos a ver que a las 11 y 11 nos vemos. A las 11 y 11. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Gracias.